Mi amor. Uneste lo pregunté en el camino, pero no has dicho nada. Todos te han estado buscando. Al final yo pensé que podrías estar en el lugar del accidente. Pero ¿por qué fuiste ahí, amor? Jalup, pude haber tenido más cuidado. Si hubiera conducido más despacio, me hubiera detenido. Tú no tienes la culpa. Él de repente se lanzó a la mitad del camino. Entonces, ¿por qué lo enterraste? Debiste llevarlo al hospital. Mi amor, ya te lo dije. Él murió mientras íbamos camino al hospital. Jalup, yo maté a ese hombre. Soy una asesina. Yo lo maté. Yo lo maté. Tú no eres una asesina. Él se lanzó frente al auto. Él fue quien se lanzó frente al auto. Fue su culpa. Jalup, soy una asesina. No lo entiendes. Soy una asesina. Soy una asesina. No lo eres. Si hay un asesino, soy yo. Lo hemos hablado muchas veces. Debes dejar de culparte. Quiero que lo entiendas. Suéltame. Debes tratar de controlarte. Por favor, Gunez. Suéltame. ¿Dónde lo enterraste? Llévame a verlo ahora. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Ay, perdón. No te vi. ¿Y por eso me recibes así? Lo siento, pero en una ocasión unos idiotas me molestaron por la noche. Y por eso me alteré un poco cuando te vi venir y te agredí. Parece que estás muy alterada esta noche. No te ofendas. Pero no estoy de humor. Estoy un poco enojada. De hecho, yo vine a que te divirtieras un poco, pero estás muy enojada. Sí, es verdad. Una razón más para que no te me acerques. Te ves más atractiva y enojada. ¿Atractiva? El dibujo es increíble. Tú eres muy talentosa. Como sea, te veo después. ¡Jijit! Espera. Tú debes irte. Pero creo que no deberías irte solo. Llévame contigo. ¿En serio? Sí, estoy hablando en serio. ¿Qué podría hacer yo aquí? Ya terminé el dibujo y dejaré mis cosas aquí. Así que podemos irnos a divertirnos. ¿Qué te parece si vamos a un lugar divertido? ¡Ven, canta esta canción! ¡Quiero bailar! ¡Ven, ven! ¡Vamos a bailar! Este lugar ya no es divertido. Ay, me sacaste una noche romántica. Y mira este lugar. La música está muy fuerte. Tengo dolor de cabeza. Cariño, ¿cómo iba a saber que este lugar estaría así? Además, no pude pensar en otro lugar que no fuera este. Ay, ¿quieres saber lo que yo pienso? Vamos, cariño, a casa. ¿Qué pasa? ¿Nasli está con Gigi? ¿Qué le está pasando? Está así porque está con él. Gigi, ¿sabás sabrá lo que está sucediendo? Yo nunca la había visto bailar así. Ven, vamos a preguntarle. ¿Nasli? ¿Qué estás haciendo aquí, amiga? Hola, Gigi. Solo estoy bailando un poco y me divierto. Las personas le dicen a esto saltar, no bailar. Quizá ella solo quiere saltar. Tal vez también quiera saltar. Ven, salta un poco. Es bueno saltar. ¡Emre! Voy a hacer una llamada. Vamos a bailar un poco. Somos amigos, ¿no? Vuélvelo a llamar. Está bien. No, no contesta. Te lo dije. Él no tiene el valor de enfrentarme. Me tiene miedo. Si él no contesta, buscaremos quien nos ayude. ¿Quién puede ayudarnos? Hablaré con mi padre. Está bien. ¿Está bien? ¿Hola? Selin. Oye, ¿en dónde estás? Hay ruido. Estamos en el lugar donde celebramos tu cumpleaños. Nasli está aquí y se está comportando muy extraño. Debes venir. ¿Qué quieres decir con que se comporta extraño? ¿Qué hace Nasli ahí? Selin, yo me estoy preguntando lo mismo, pero no encuentro una respuesta. Mira, o Nasli se desmaya en la pista de baile, o termina yéndose con Gigi. Una de estas dos cosas pasará. Está bien, vamos para allá. Nasli se está comportando muy extraño. ¿Qué está haciendo? Está bailando. ¿No me veas así? Es algo que nunca hace Nasli. ¿Podemos ir por ella? Claro. ¿Qué pasa? No me veas así. ¿Esta es su tumba? Así es. ¿Aquí lo enterraste? Yo maté a ese hombre y tú lo entierras. Está bien, ya viste dónde está. Haluk, matamos al padre de una niña enferma, ¿lo sabes? Necesita a su padre en casa. Lo matamos, Haluk, de verdad, no puedo creer que lo hicimos. Una vez fue un accidente. Un accidente, no lo olvides. Tú no eres culpable de nada. ¿Me entiendes? Dime, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir con la policía y entregarte? ¿Quieres dejar a tus hijas solas, que se queden solas? Si prefieres, yo puedo ir a entregarme y decir que fui yo quien mató a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el único culpable. Por favor, basta. No puedo, no puedo ni escucharte. Yo puedo hacer lo que quieras, mi amor. Si quieres, yo puedo entregarme por ti. Hazle estaba muy triste. Ella se acostumbrará. Será peor si te quedas. Le hice mucho daño. Hijo, todo será mejor para ti, debes creerme. Una nueva vida, un nuevo comienzo. No me interesa empezar de nuevo, ni iniciar una nueva vida. Solo estoy tratando de estar bien y vivir como una persona normal. Ahora quiero descansar un poco. Está bien, Sabas. ¡Vamos! Laban ¡Solemos! Ylogo de las botos. Amada jol attendinker y automatizar. ¡Suscríbete al canal!